Esta es mi pasión, todo lo que me motiva siempre domino el balón porque ese es mi estilo de vida KSK, la magia se vuelve real, yo convierto lo sencillo en algo fenomenal Por muchos años todos mis sueños he perseguido y por fin mi convicción ha cumplido sus objetivos Errores cometidos que no he podido evitarlos, pero con perseverancia he podido superarlos Entrenamiento intenso todos los días del mes, porque dentro de la cancha soy experto con los pies Todas las metas nunca van a ser cuestión de suerte, son con la cabeza en alto y siempre trabajando fuerte Superándome siempre con sed de victoria, yo debo de trascender mi poder hacer historia Mi objetivo principal lograr una carrera invicta con mucha dedicación de corazones cascaritas Cascarita, 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 Cascarita